Vamos a poner en marcha la operación. Aquí está la hamaca. Ahí está mi hamaca. Mi querida hamaca. La paciente está lista para el trasplante de corazón de emergencia. Estamos listos. Suaves telarañas. Me haré un colchón. Telarañas. Una casa perfecta para ti, Plutarch. Puedes relajarte aquí. ¿Qué? ¿Dónde está mi telaraña? Merlina, ¿se la diste a la araña? Mi pequeña y acogedora cama está hecha a la medida. Nadie puede detenerme ahora. ¿Cómo pudiste? La cama era mía. ¿Por qué estás enojado? ¿Dedos? Oh, lo siento. No vi tu cama. ¿Cómo puedo compensártelo? Está bien. ¿Qué hay ahí? ¿Quieres este castillo? Bien. Una mosca. Qué suerte, Plutarch. En cuanto a ti, dedos. Mejor suerte la próxima vez. No podemos permitirnos este castillo. Oh, dedos. Tengo una idea. Mira, este es el plano de tu casa. Construiremos un castillo para ti, dedos. ¿Cómo suena eso? ¿Sin resentimientos? A trabajar. ¿Dónde estamos construyendo el castillo? ¿En la mesa? Buena idea. Bien por mí. Vamos a vaciar el espacio. ¿De dónde sacamos suministros? Tengo una idea. Pediremos una pizza. Hola, entrega de pizza. Aquí está tu pizza. Serán 100 dólares. Dedos. Págale en oro al repartidor. ¡Es una mano! Gracias por la pizza, amigo. A ver. Genial. No necesito la pizza. ¡Qué amable de tu parte! Genial. Tengo que cambiarlo. Hagamos una cirugía de acá. Pedos. Mantén la regla recta. Corte perfecto. Que sigue. Ahora apuntamos el balcón al resto de la casa. Mantén el techo recto. Merlina, pasemos al revestimiento. Bien pensado. Lo siguiente en la agenda son las ventanas. Es hora de cortar esta hoja de cartón en pedazos pequeños. Ahora pegamos estos ladrillos falsos en nuestro castillo. Aquí hay un marcador. Oye, Merlina. Gracias, dedos. Este es mi literal favorito. Tío Lucas, necesito pintura negra. Entendido. Negro, como mi alma. Te lo agradezco. Bueno, se ve bastante bien. Agreguemos iluminación. Arriba, dedos. Es por eso que he estado acumulando estos palillos de helado toda mi vida. Bien hecho, dedos. Serán útiles. Cubriremos todas las puntas con palos. Veamos qué hay en mi cofre secreto. Tartulina. Se encogió de miedo. Pobrecito. La pintaré de oscuro. Este es un techo perfecto. No, no, no. Ah, quiero este juego. Está bien. Tío Lucas. Merlina. ¿Quieres ver a tu tío? Necesitamos este juego de cocina. ¿Puedes conseguirlo? Por supuesto. Devuélvelo. Poder. ¿Quién está ahí? ¿Cuál? Eso está mucho mejor. Soy rica. Aquí está su pedido. Merlina. ¿Puedo tener esto? Gracias, cariño. Me gusta este patrón. Imprimir. No está mal, dedos. Tienes buen gusto. Pongamos los azulejos impresos en la cocina. Y agreguemos algunos muebles. ¡Hurra! Finalmente puedo cocinar mi lasaña aquí. Yo mismo pintaré las paredes del pasillo. El rojo es el símbolo de la riqueza. Te hice una alfombra. Agreguemos el pasillo. Y decoremos la puerta principal. El pasillo está completo. Dedos, ¿dónde estás? ¿Terminaste el piso del baño? Trabajas tus dedos hasta el hueso. Bien hecho, dedos. Lo hiciste increíble. También tengo que hacer las paredes. Ahora es mucho más acogedor. No está mal, dedos. Sin embargo, falta algo. ¡Hurra! ¡Mi bañera negra! Salpicar burbujas de espuma se siente tan bien. Dedos, diviértete. Alfombrando la sala. Y dos sillas incómodas para que los invitados no se queden mucho tiempo aquí. Y cortinas sombrías. ¡Oh, estoy obsesionado con esta habitación! Me ocuparé del dormitorio. Una alfombra suave. Una cortina. Y una cama cómoda. El castillo está casi terminado. Todo lo que tenemos que hacer es ponernos. ¡Wow! Me encantan las fiestas en casa. ¿Quieres bailar, Merlina? No mires, tío Lucas. ¡Ups! ¡Por fin tengo una cama! Y luego Romeo y Julieta murieron felices el mismo día. ¡Fin! ¡Que duermas bien, dedos! ¡Di adiós a tu castillo, dedos! ¡Mi casa! ¡Las pesadillas me están torturando de nuevo! ¡Luces! 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 ¡Estudiantes, tomen asiento! ¡Dije, tomen asiento! ¡Tomen asiento! ¡Silencio! ¡Eso es mejor! Me complace anunciar que tienen una nueva compañera de clase. ¡Ella es la encarnación del mal y su peor pesadilla! ¡La expulsaron de cuatro universidades diferentes! ¡Aquí está ella! ¿Qué? ¿Llamas a eso, monstruo? ¡Es una chica normal! ¡Cállense! ¡Ese es mi asiento! ¡Gracias! ¡Bienvenida al colegio de monstruos! Oigan, chicos, cuenten cuántos monstruos verán en este video. Y comenten sus respuestas abajo. Además, cuéntenos quién es su monstruo favorito. ¡Cuidado! ¡Te tengo! Ese es el casillero de la chica nueva. Verde, cuidado. ¡Eso es! ¡Vamos, verde! ¡Vamos! ¿Viste eso? Estoy confundido. ¿Por qué no funcionó nuestra broma? Comprobemos. ¡Ups! Creo que funcionó. ¿Azul? ¿Qué pasó? ¡Perdedores! ¡Qué pesadilla tan patética! ¿Qué pasa? Acabo de llegar a mi casillero. ¿Quién hizo esto? ¡Ahora eres una perdedora en blanco y negro, Merlina! ¡Sonríe para Instagram! ¡Esto es la guerra! ¡No lo creo! ¡Chacalas cinco! ¡Oh! Este va a ser un semestre divertido. Estudiantes, están de suerte. Hoy van a hacer un examen. ¡Azul es sospechoso! ¡Déjame revisar su cabeza! ¡Shh! ¡No te preocupes! ¡Ja! ¡Una hoja de respuestas! ¡Lo sabía! ¡Toma tu cabeza! ¡Y tu mala nota! ¡Es estricto! Merlina tiene su propia manera de pasar las pruebas. ¡Baja la cabeza, Merlina! ¡Oigan, perdedores! Kate, ¿estás haciendo trampa? Sé que sí. ¿Pero cómo? No estoy haciendo trampa, señor Longlegs. Te estoy mirando. Copiar los pies del maestro es lo mejor. Su próxima tarea es asustar a un niño. ¡Vamos a la sala de práctica! ¿Están listos? Merlina, asústala. Realmente aterrorízala. ¿Yo? Está bien. Se está moviendo. ¡Me voy! Bien. Kate, es tu turno. Está bien, pequeña. ¡Oh, eres tan linda! ¿Necesitas otra manta, cariño? Ya veo. ¡Sal! ¡Hoggy, tu turno! No hay problema. Eso me gusta más. ¡Oh! ¡Hoggy Woggy! ¡Estás aquí! ¡Te amo! ¡Ayuda! Esta es una causa perdida. ¡Ayuda! ¡Hoggy, ¿a dónde vas? ¡No! ¡Hoggy Woggy! ¿Dónde te escondes? Todos ustedes son horribles para asustar niños. Todos fallaron. Eso es para todos. ¡Oh, eso es tan romántico! ¿No es así, Merlina? ¡Oh, yo también quiero romance! Esto es para ti, Merlina. No lo quiero. ¡Sólo tómalo! ¿Qué? No. Bien. Hay otra chica que puedo probar. Esto es para ti. ¿Quieres? ¡Eres un idiota! Pero tuviste suerte. Ahí está la campana. Adiós, azul. Disfraces. Así es como se ven invisibles. El arte del disfraz. ¿Qué? No vamos a hacer eso. ¡Oh, me asustaste! Está bien. Azul, ocúltate. ¡Oh! ¡Director! Es suficiente. Me encontraste. ¿Ves a alguien más? ¡No! Ahí está. La caja es enorme. No veo nada. Bien. Fallaste. Típico. Chicas. Sí, director. Bien. Aprobaron. Hoy aprenderemos sobre el tiro con arco. ¿No es maravilloso? Aquí están sus arcos y flechas. Su tarea es estar en el blanco. ¡Oh, no! Kate, ten cuidado. Verde, dispara primero. ¿Yo? ¿En serio? Ni siquiera puedo ver. ¿Dónde está el arco? ¡Abajo! No me asusto tan fácil. Apunta al blanco, verde. Izquierda. Derecha. Ahora dispara. Mi sombrero. ¡Ups! Mira, el tiro con arco no es lo tuyo. Menos mal que tengo uno de repuesto. Y verde. Sacas mala nota. ¿Qué tal si le das el arco a Merlina? No está mal, Merlina. Puedo hacerlo mejor. Sin siquiera mirar. ¡Bravo, Kate! ¡Oh, no! Yo también puedo hacerlo sin mirar. ¡Buen tiro! ¡Cuidado con mi manzana! ¡Delicioso! ¡Ja! Mira y aprende. ¿Qué estás planeando? ¿Disparar a tus vecinos? Pon en marcha el cronómetro. Tres, dos, uno. Tiempo perfecto. ¿Qué? ¡Eso es todo! ¡Eso es suficiente! ¡No, no, no! La clase ha terminado. Son libres de irse. Dame el arco. Chicas, ambas obtuvieron una A. Oye, Merlina. Deberíamos hacerle una broma a alguien. Está tramando algo. ¡Oiga, señora! ¿Qué? ¡Ah! ¡Hombre lobo! ¿Quién va a limpiar ese chaco, Hoggie? Es el día más feliz del año. Día de examen. ¿Quién puede responder? Paul. Ben. Me olvidé de mi péndulo demoníaco de la perdición. ¿Eres el siguiente, Freddy? ¿Yo? Bien. Voy a pasar por debajo del péndulo. ¡Lo hice! ¡Dos de ellos! Ahora tú, Kit Kat. Sí, profesor. ¡Oh, ángeles! ¡Ayúdenme ahora! Kate, ¿a dónde vas? ¡Adiós! ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¿Quién sabe la respuesta? ¡Está fácil! ¡Vamos! ¡Quiero ver sus manos! ¿Nadie? ¡Qué lástima! ¡Todos reciban Fs! ¡Pero nuestras manos están pegadas! ¡Eso no es justo! ¡No te muevas! ¡Oh, mala suerte! ¡Próximo! ¡Pero sé la respuesta! ¡Eso está bien! ¡Pero no levantaste la mano! ¿Y tú, Paul? ¡Guau! ¡Levantaste la mano! ¿Quieres responder? ¿Puedo ir al baño? ¡Adelante! ¡Harán un examen hoy! ¿Otra vez? ¿Qué pasa? ¡Bien! ¡De acuerdo! Aquí hay una pizarra más pequeña. ¡Y su tarea! ¡El tiempo comienza ahora! ¿Qué? ¡No puedo ver! ¡Y no puedo hacerlo más grande! ¡Esta no es una pantalla portátil! ¡No puedo ver! ¡Necesito gafas! ¡Otro par! ¡Otro par! ¡Todavía no puedo ver! Las zanahorias son buenas para la vista. ¡Sí! ¡Puedo ver! Demasiado tarde. Se acabó el tiempo. Entreguen sus trabajos. ¡No! ¡No escribimos nada! Se acabó la escuela. Sobrevivimos el día. ¡Adiós, chicos! ¡No tan rápido! ¡Adelante, perros! ¿Estudiantes? ¡No otra vez! Hoy es el momento especial cuando se gradúan del colegio de monstruos. ¡Felicidades! ¡Kate! ¡Tu diploma! ¡Sí! ¡Finalmente se acabó! ¡Tomemos una foto monstruosa juntos! ¡Sí! ¡Gracias!